Buenas tardes, seguidores, encontramos en el Senado de la República. Hoy, mi nombre es Indesampo Altecatl, y tenemos como invitada a, bueno, tenemos dos invitadas especiales, tenemos a la licenciada Ana Lilia Rivera Rivera, senadora por el Estado de Tlaxcala, y presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, y bueno, también tenemos a Talía Razo Romero, ella es abogada, es la catedrática de la Universidad del Tecnológico de Monterrey, y de la Universidad Iberoamericana. Bienvenidas. Gracias. Gracias, gracias, senadora, y antes de comenzar esta plática, Mena, me gustaría que comenzara brindándonos un saludo para el pueblo principalmente de Chicot 5, que le tiene mucho aprecio, y sobre todo también para el Estado de Tlaxcala, que es de las pocas senadoras que ha accedido a dar una entrevista en este tema tan importante que es la reforma judicial. Pues saludo con mucho cariño a mi pueblo, que es todo mi Estado, y con afecto muy especial al valiente pueblo de Chicot 5, un pueblo con una dignidad que tiene mucho que enseñarnos a todos, a quien hoy recibo a través de la abogada que es su paisana, y espero pronto estar allá con ustedes en su territorio, como en todo nuestro territorio tlaxcalteca. Muchas gracias, la reforma judicial. Yo, bueno, lo que chequé es que se funda principalmente en tres ejes, que es la elección de ministros y jueces, la reforma al consejo de la judicatura, que bueno, ahora va a haber un tribunal de disciplina judicial, y la reducción de ministros de la corte de once a nueve, y la reducción en su tiempo, ¿no? De quince a doce años. Pero en sus palabras nos podría explicar brevemente, senadora. Gracias. La reforma al poder judicial fue una de las reformas más complejas por el lenguaje técnico, y también por la relevancia que va a tener en la organización del Estado mexicano. No es una exageración cuando decimos que la reforma al poder judicial es una reforma al Estado, y es una revolución. Nosotros estamos claros en este momento que México está impulsando una transformación de sus instituciones. ¿Para qué? Para servirle a la gente. El poder judicial emana de la voluntad popular. El pueblo es el que emana el poder. Para su ejercicio, pues se dividen estos tres, pero emana del pueblo. ¿Qué fue lo que pasó a través de los años? El poder judicial nunca fue emanado directamente del pueblo. En algunos momentos de nuestra historia, sobre todo en la época del liberalismo pleno, sí se establecía la votación a través de los ciudadanos para que llegaran los representantes del poder judicial, sobre todo la Suprema Corte de Justicia. Pero después esas reformas fueron cambiadas y se le otorgó un pleno control del poder judicial al poder ejecutivo y al legislativo. De tal manera que con el paso de los años, la aplicación de la justicia se convirtió no en un derecho, sino en un privilegio. Con el paso de los años, este poder tan conservador, en el caso de los jueces, quizá no determine a todos. No es una gran mayoría. Porque al determinar quién es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de cada estado, se determinan las convocatorias y las elecciones de estos jueces que están en los distritos. El poder judicial se alejó de darle al pueblo justicia pronta y expedita. Se convirtió en un poder conservador con muchos privilegios y no estaba democráticamente electo y no tenía legitimidad, tal y como lo establece la Constitución. Cuando nosotros llegamos como gobierno, el licenciado Andrés Manuel López Obrador impulsa muchas reformas. Entre ellas, la reforma de austeridad republicana, que así la conocemos, aunque en realidad es la reforma a la ley de remuneración de servidores públicos. Nadie puede ganar más que el presidente. Y él puso un límite a la voracidad del Ejecutivo y estableció un toque salarial. Cuando nosotros votamos esta ley, los primeros en oponerse fueron los. Bajo ese esquema de que están analizando la constitucionalidad de esta reforma tan importante, ellos siguen manteniendo 40 privilegios. No solamente salarios ostentosos, privilegios que los tendría solamente un virrey. Esto llevó a que el proceso de transformación que impulsamos se quedara esperando porque había cosas que no podían avanzar porque desde ese momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación empezó a bloquear muchas de las iniciativas que consideramos importantes para este país, como la reforma eléctrica. Para fortalecer nuestra soberanía energética, nuestra economía, nuestra independencia, era necesario que estas fuentes de energía para el Estado, que es Petróleos Mexicanos y CFE, volvieran a tener recursos estatales, ampliar a su capacidad de producción energética y pudiera revisar los contratos leoninos que dejó la reforma energética de Peña Nieto a privados, donde se entregó hasta el 80% de producción de luz en algunas partes de nuestro país, ayudar a la transformación de México. En el 2020, 21, impulsamos una reforma al Poder Judicial, pero fue muy limitada. No tocábamos el fondo. El fondo era darle a los mexicanos, a las mexicanas, justicia pronta expedita para todos y no lo logramos. Al contrario, con el paso de los meses, no solamente se aliaron a grandes capitales como estos que detuvieron la reforma eléctrica, sino que además se aliaron a la delincuencia organizada y empezaron a liberar criminales peligrosos a los que la Guardia Nacional detenía, la Fiscalía detenía y los jueces liberaban. Así fue como la reflexión de nuestro presidente nos llevó a que era necesario sacudir de corrupción al Poder Judicial, darle al pueblo la garantía de una justicia pronta y expedita y darle verdadera independencia, imparcialidad, austeridad, fortalecer nuestro estado de derecho y darle legitimidad democrática. Eso es la reforma al Poder Judicial. En el fondo, esta reforma, lo que le va prácticamente por nuestros ministros de la Suprema Corte, por los magistrados y por los jueces, pero además no es necesario, no solamente es necesaria la legitimidad por el voto, sino que además es un llamado a cuentas. ¿Qué juez que ha liberado a un homicida y que ha generado tanto daño? Va a poder reelegirse si a quien le constan sus actos lo va a hacer público. Esto es importante porque van a ir al escrutinio público y eso los va a obligar a mesurar y acabar con la impunidad con la que manejan sus sentencias. No de todos, hablo de la mayoría. Y por el otro lado, pero es necesario que haya disciplina judicial verdadera. Hasta hoy, y todos lo sabemos, el Poder Judicial, a través de las facultades que le concede a la presidenta de la Suprema Corte, como a la presidenta o presidente de los tribunales locales de justicia, son jueces y parte. Debe haber un órgano autónomo, independiente, con facultades, con personalidad jurídica propia, con patrimonio propio, que pueda tener la oportunidad de sancionar contundentemente, sin ningún, sin complicidades que proteger, sin estas redes de corrupción y complicidad que se tejen en el Poder Judicial, a quienes han faltado, ¿no? Muchas gracias senadora. Y usted mencionó un punto muy importante, el tema de la independencia, y en este sentido, con esta nueva elección, bueno, el método de elección de magistrados y jueces, ¿usted opina que se transgrede o no la división de poderes, la independencia judicial? Porque ese ha sido un tema muy controversial, ¿no? Que hemos visto en muchos medios de comunicación. Bueno, yo voy a hablar como ciudadana, porque si no me voy a poner a hablar como abogada y ya no me va a entender la gente. Sí, adelante. La división de poderes no es que cada poder sea absoluto en el ejercicio de su competencia. La división de poderes tiene específicas facultades, pero en algún momento todos los poderes interactúan entre ellos. De tal manera que es una falacia que el poder judicial sea el único que pueda sancionar, o que el poder legislativo sea el único que puede emitir leyes, o que el poder ejecutivo sea el único que puede ejercer recursos. En algunos momentos excepcionales, todos pueden compartir estas facultades. El legislador puede ser ejecutivo, el ejecutivo puede ser legislador, y asimismo también el poder judicial. Los poderes interactúan, no son independientes, son como la libertad, no es absoluta, es hasta donde transgresla. Cuando nosotros decimos con el voto popular le vamos a dar legitimidad, pero además le vamos a garantizar verdadera autonomía, no es atentar contra la división de poderes, es fortalecerlos. Y les voy a decir por qué. Es una mentira, yo creo que ahí es una de las grandes falacias, o fake news, o noticias falsas que se han dado en torno a la reforma al poder judicial. ¿Cómo van a proponer el poder legislativo y el ejecutivo a los integrantes del poder judicial? Es una invasión, están acabando con la división. No, en este sentido de interactuar entre poderes, la reforma deja claro que el poder judicial va a ser preponderante en la selección de quienes habrán de ser candidatos a ocupar los espacios de ministros, magistrados y jueces. Así como el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo están obligados con la reforma que ya aprobamos a crear órganos técnicos, especializados, independientes, que puedan seleccionar a los candidatos a ocupar respuestas que van a enviar para la competencia inmediata que vamos a tener de ministros de la Suprema Corte de Justicia. Si ellos no crean un órgano independiente, técnico, eficaz, capaz, de gente prudente, inteligente, preparada, el poder judicial, el ejecutivo y el legislativo vamos a crear nuestros tres órganos o nuestros tres comités. Estos tres comités van a proponer aspirantes, bueno, la candidatura va a ser una convocatoria que en próximos días va a emitir el Senado de la República, quienes pueden ser aspirantes a ocupar estos cargos. Pero es quienes van a decidir, ¿verdad? Los aspirantes van a ser estos órganos técnicos, de tal manera que el Poder Judicial va a seguir siendo preponderante porque es quien más va a tener posibilidad de proponer a estos activos. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores queda limitada, pero el Poder Judicial va a poder proponer, de tal manera que yo les pregunto cuando hablan de este tema, porque este tema es muy importante. Este tema me llevaría unas horas y, bueno, eso ya lo debatimos en el pleno. Lo que hoy voy a tratar es de explicarlo más ciudadano. ¿Cómo elegimos hoy a los ministros de la Suprema Corte? Para que vean ustedes que eso de la imparcialidad es una mentira, es una simulación, es un control político absoluto del Ejecutivo en otros tiempos. Los tres personajes que ha enviado el Ejecutivo. Para empezar ahí, ya no hay independencia, porque la persona que ha sido invitada para ser ministro de la Suprema Corte ya viene de una decisión política del presidente, ya tiene nexos políticos directos con el presidente. El Senado de la República lo que hace cuando esto sucede es que emite una convocatoria de idoneidad, los recibimos a los candidatos, los escuchamos, sobre todo los integrantes de la Comisión de Justicia. El dictamen de idoneidad califica quiénes cumplen o no con los requisitos de la Constitución y además con un gran expediente de facultades y aptitudes y conocimientos y lo entrega al pleno y le dice, de los tres, estos sí son idóneos, uno sí o dos sí. Ahora ustedes voten por votación calificada, ¿a quién se le queda el espacio? Ahí viene la votación calificada y es otra trampa, porque cada determinado plazo se le vence el tiempo a un ministro de la Suprema Corte. De tal manera que todos los grupos políticos saben que en el 2024 se vence en noviembre el plazo de uno, pero el año que entra, en febrero se le vence a otro. Cuando no se tenían mayorías calificadas, llegábamos a la mesa de los acuerdos y venía la voracidad de los grupos políticos y decían, sí te voy a dar hoy el voto a ti para que se te quede morena, pero el de febrero se le queda al PAN y el que viene en el siguiente año, en diciembre, se le queda al PRI. No, espérame, pues esto no es una repartidera de canoncias y de prendas. Entonces, cuando no se tenía mayoría calificada, no podíamos aceptar los acuerdos, cuando no aceptamos nada, entonces no logramos la mayoría calificada. ¿Qué es lo que pasa cuando no logras la mayoría calificada? La terna regresa al Ejecutivo y él de manera directa, ya sin tomar en cuenta ninguna instancia, designa al ministro que esté pendiente de designación. Hay o no control político y nada de imparcialidad en esta designación. Ahora ¿qué es lo que estamos nosotros proponiendo? Este es el corazón de la reforma, que sea un órgano técnico de los tres poderes, el que proponga aspirantes que habrán de ser convocados por el Senado en una convocatoria que vamos a emitir en los próximos días para que se determine de los propuestos por el Poder Judicial, por el Ejecutivo y el Legislativo, quienes cumplen con las características que la Constitución establece, que son requisitos fundamentales, y que de acuerdo a estos comités de análisis técnicos, determinen que son idóneos. O sea, cuando dicen, es que van a poner de juez a una persona que acaba de salir de la universidad y que no tiene experiencia. Estos comités técnicos van a ser propuestos por cada poder. ¿Acaso tendrán ellos en su responsabilidad, la irresponsabilidad de poner a un recién egresado sin experiencia? Eso será calificado dentro de la idóneidad. Entonces, estos órganos van a presentar a los aspirantes, estos van a cumplir con requisitos, el Senado determinará quiénes son los idóneos y estos idóneos serán los que irán como candidatos a elección y el pueblo los va a definir. Yo le pregunto al pueblo ¿qué garantiza mayor imparcialidad y fortalecimiento de los poderes? ¿Qué pasa ahora? Bueno, porque para las personas que nos escuchan, la senadora nos habló de la selección de los ministros, pero también están jueces y magistrados que el método ahora para acceder es carrera judicial, es decir, ellos entran, pasan exámenes de oposición y bueno, van ascendiendo y llegan. Ahora, ¿cuál sería la forma, el método para poder llegar a ser aspirante? Porque si bien una parte va a proponer el poder ejecutivo, perdón, el judicial, otra parte la va a proponer el legislativo y otra el judicial. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo se llega a tocar la puerta de decir, quiero ser aspirante para ser juez o magistrado? Qué bueno que me la preguntas, porque es otra de las mentiras que han creado entre la gente, ¿no? Bueno, los ministros de la Suprema Corte, ya lo comenté, ahora vienen jueces y magistrados. Acabaron con la carrera judicial. Esa es una falacia en su mayoría. Los trabajadores del poder judicial saben que estas redes de nepotismo que han salido a la luz pública y son espantosas, no han sido eficientes para la oportunidad de que los, y primero aclararles, ¿eh? No es todo el poder judicial, solamente son los jueces. ¿Qué quiere decir? Que los secretarios de acuerdo, que los oficiales, esos no van a ser votados, esos van a mantener sus espacios laborales, su preparación técnica y la experiencia que tienen. Nadie les va a quitar esos espacios laborales. Al contrario, les vamos a dar oportunidad hoy, cuando salgan las convocatorias, a que puedan aspirar a ser jueces con la carrera que ya tienen probada en los juzgados donde están trabajando. Nada más es para jueces y magistrados. Yo les voy a decir, yo conozco magistrados que no saben redactar. Yo conozco magistrados que contratan despachos para sacar sus sentencias. Porque llegan por acuerdos políticos y la capacidad y la idoneidad que se presenta no es la que requiere el cargo para el que ocupa. Llegan por designación, con padrazgos o por amiguismo. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo con esta reforma? Solamente basada en convocar para jueces y magistrados que todo el personal técnico que ayuda al juez. El secretario de acuerdos. El secretario de acuerdos. Es el que se lleva los expedientes a su casa. Es el que no duerme. Muy pocas veces encontramos jueces con ese sentimiento de responsabilidad que redacte todas las sentencias. A lo mejor igual humanamente no es posible, se les carga mucho el trabajo. Entonces, lo que nosotros con esto vamos a hacer es garantizar que verdaderamente haya carrera judicial. Hoy no lo hay. Todos estos concursos que se hacen, en su mayoría son simulación. En su mayoría son simulación. Y ahí están las pruebas, ahí están los medios públicos donde se ha informado cómo se venden los exámenes de oposición. Cuánto cuesta. Quién los vende y cuando salen los resultados, quién los gana. Los hijos, las hermanas, las cuñadas. Entonces, no hubiera nepotismo en el poder judicial. Si realmente hubiera carrera judicial, pero es una simulación. Nosotros sí la vamos a garantizar. Y no vamos a dejar en manos de inexpertos. Los comités, estos técnicos, por supuesto que van a evaluar, que cumplan con los requisitos constitucionales, pero la idoneidad es la experiencia. Que lleguen los mejores, pero además también los que tengan expedientes de una carga judicial limpia, sin que esté señalado por actos de corrupción. Muchas gracias, senadora. Ahora pasamos ya a la etapa de selección que nos ha quedado muy clara, porque creo que ese era el temor de muchos ciudadanos y ciudadanas, estudiantes de derecho, me atrevo a decirlo, el tema de cómo se va a garantizar que a las candidaturas lleguen las personas más aptas. Pasando a este tema, ya se eligió al candidato idóneo o candidata idónea. Vamos al tema ya de la elección. Ya se eligieron las candidaturas, viene el sistema de elección. En su opinión, ¿cree que haya un riesgo de que las sentencias puedan politizarse debido a que ciertos grupos votaron por ese juez o por ese magistrado y que tienda a sesgarse ahora las sentencias? Es que vuelvo a lo mismo. Todo el discurso de oposición a la reforma al Poder Judicial son mentiras. O de diez verdades, ¿no? Se van a politizar las sentencias. Díganme ustedes, ¿acaso la sentencia que anuló la reforma eléctrica no vino de un personaje que no era un jurista, sino un ente político? Las sentencias que libera criminales en el país reconoce la culpabilidad a García Luna de delitos graves, mientras en México se le liberan recursos multimillonarios provenientes de delitos o de actividades ilícitas. La justicia en México está politizada porque el origen de todos los ministros y de los magistrados y muchos jueces dependen de un padrino político que los llevó a ese lugar. muy pocos y los hay porque hay buenos jueces, hay buenas juezas que han llegado ahí por méritos propios. Estos no se van a ir, estos se van a mantener porque su mismo trabajo, su misma experiencia, su misma historia de vida va a hacer que estos se queden. Los que se van a ir son los que han politizado la justicia. Entonces, la gente no debe detener a la reforma al Poder Judicial. Estamos ciudadanizando a la institución que imparte justicia en este país y que es necesario devolverle la razón de ser. Su esencia es dar justicia. Su esencia es evitar conflictos. En su valioso tiempo, la reforma menciona también que, bueno, hay una prohibición a senadores, diputados, gobernadores, secretarios de Estado para no participar en estas candidaturas siempre y cuando no estén en funciones un año antes de la elección que se trate. ¿Hay algún, habrá alguna prohibición para ellos o no corremos tal vez el riesgo o cuál es su opinión al respecto de que dejando pasar ese año ellos pues se postulen para ser juez o magistrado? Sí, por eso es tan importante y regreso al origen de nuestra plática. Estos órganos técnicos imparciales, independientes y súper profesionales, cada poder elegirá a quienes los van a integrar. Deben ser personas probadas en su ética, en su calidad moral, en su carrera jurídica, jurisdiccional. Entonces, estos son el primer filtro para que esta que es una reforma basada y respetando los derechos humanos permita que se avance y cuando ellos designen la calificación de aspirantes a candidatos, no le dé la candidatura a un ex diputado, un ex senador, un ex gobernador, porque nosotros no podemos prohibir que participen o no. Podemos poner un límite, pero no una prohibición, porque esa es la esencia, lo que le llamamos los legisladores, cuál es el espíritu de la ley. El espíritu de la ley, al poner un límite de que por lo menos un año antes no hayan ocupado cargos, es no politizar la justicia. Entonces, las comisiones que se encargarán de la designación siempre estarán recurriendo al espíritu de la ley. Eso es lo intangible, lo moral, lo ético, que habremos de cuidar todos los ciudadanos, porque también los ciudadanos ya no son tontos, ¿eh? Ahora sí, como dice nuestro presidente, ah, ya no, nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador, tonto es el que cree que el pueblo es tonto. Si tú eres senador y luego eres malo y ya te quieres ir de juez, tu pueblo va a votar en contra tuya, porque si algo van a decir es, si no sé lo que quiero, si no sé lo que quiero, pero sí sé lo que no quiero y a este no lo quiero. Entonces, no subestimemos a estas instituciones que estamos creando, a este proceso que vamos a inaugurar, y a un pueblo que hoy está pendiente de todo lo que pasa en México. Senadora, ya para cerrar esta entrevista, hoy, bueno, conmemoramos una lucha importante, 2 de octubre, que fue esta voz que se alza desde las universidades. ¿Qué mensaje de aliento le daría a todos aquellos estudiantes de derecho que en este momento se sienten ciertamente un poco abrumados de esta reforma judicial? Primero decirle a todos los jóvenes de México que no somos rebeldes sin causas, nos sobran causas para ser rebeldes, nada más que hay que conocer las causas por las que luchamos. No quiero con esto decir que sean manipulados, pero sí deben de estar bien informados. Si ellos conocieran la reforma al Poder Judicial, a fondo y a profundidad, les aseguro que serían los más optimistas, porque les estamos asegurando a muchos de esos jóvenes la oportunidad de ingresar al Poder Judicial, que había sido una ostra para muchos de ellos. Si no tenías un palancazo, como vulgarmente se dice, no entrabas, pero ni de intendente. Entonces, hoy nosotros estamos abriendo el Poder Judicial para que ellos puedan acceder a temprana edad, a ocupar estos espacios donde van a ser impartidores de dar a los jueces a tener certidumbre en las carpetas de investigación que les permita ejercer sus facultades teniendo carpetas de investigación sólidas. Por eso ya le dimos facultades a la Guardia Nacional para que pueda coadyuvar con el Ministerio Público en acciones de investigación de delitos. Eso va a ser muy importante. Entonces, vamos a ir por la reforma a las fiscalías, vamos a ir por la reforma al sistema penitenciario, vamos a ir por la reforma a todo el sistema de defensoría de oficio, pero también vamos a ir por la reforma a la carrera, al ejercicio de la abogacía. No podemos seguir siendo abogados picapleitos, que defraudan a sus clientes, que les quitan el dinero en un amparo y que si no tienen con qué pagar, ya los dejan tirados a la mitad del camino. También nosotros, como abogados, le debemos reivindicación a la carrera que ejercemos. La abogacía es el amor a la justicia, es el amor al prójimo, no al dinero fácil. Tenemos que revertir la perversión de nuestra carrera y esto es el inicio de eso. Decirle a los jóvenes que se han sentido acosados por la información o mala información que tienen de la reforma, que le den tiempo al tiempo. Ustedes van a ver, porque esto va a ser pronto, como en unos años, lo que sí es cierto es que tendrá que ser perfectible el método de selección. Aquí recordarle al auditorio que las elecciones a las que se refiere la senadora, la ciudadanía va a elegir nueve ministros de la Suprema Corte, cinco magistrados del Tribunal de Disciplina, que ahora será el encargado de vigilar a los jueces y magistrados, dieciocho magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral, dieciocho magistrados, ya lo repetí, pero dieciocho magistrados de las salas regionales del Poder Judicial Electoral, ochocientos noventa y seis magistrados de circuito y setecientos cincuenta y seis jueces de distrito. Eso es lo que se viene para nosotros. Pero no pronto. Ajá. Pero no pronto, porque si no voy a decir. Sí, sí, sí. ¿Cómo voy a votar por ocho? No, con calmita. Vamos a dividir este proceso en dos momentos. En el dos mil veinticinco viene la elección de ministros de la Suprema Corte, que es lo inmediato para empezar a aprobar el sistema que el Instituto Nacional Electoral tendrá que establecer, de acuerdo a las reglas que hemos construido. Y hay, ¿verdad? No, nada más vamos a votar por tres de distrito y los números nos los van a ir dando conforme vengan las convocatorias, pero no vamos a votar todos los mexicanos por ochocientos candidatos en un solo proceso electoral, sino que de acuerdo a nuestras regiones y distritos, habremos de ir acotando el número de candidatos. Sí, si no se van a decir, no, pues es imposible una elección. Sí, sí, iba a ese punto que lo que nos mencionaba la senadora, que lo que respecta a, o sea, va a haber una elección nacional, todos vamos a votar por los ministros y por los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial y los por el Tribunal de Disciplina, los magistrados del Tribunal de Disciplina, y ya dependiendo de cada circuito judicial, porque nuestro país se divide en circuitos judiciales, bueno, ya lo que nos corresponde a Tlaxcala, en este caso, que es el vigésimo octavo circuito, pues votaremos por ellos. Muchas gracias, senadora. No sé si existe ahí alguna pregunta del público. Sí, y antes de terminar esta entrevista, tenemos mensajes. Miguel Cortés Piedra Cruz, un cordial saludo, senadora Annalilia Rivera Rivera, Zacatilco Tlaxcala, te recibe con los brazos abiertos. Gracias. Enrique Miguel Fernández, excelente entrevista, gracias a los amigos de Angar Medios. Red Uno, Tlaxcala Eterna. Beatán Dierdández, excelente entrevista, muchas felicidades Angar Medios y Atalía, y muchas felicidades senadora por el excelente trabajo que ha realizado. Generoso conmigo y con ustedes que están escuchando esta entrevista, que la verdad técnicamente es compleja. Sí. Muchas gracias, senadora. Gracias. Muchas gracias a todos. Esperemos, senadora, que más adelante nos dé la oportunidad nuevamente de platicar con usted, pero ahora sobre la reforma a la defensa nacional. Uy, esa es una reforma. Imagínense que ha presido la Comisión de la Defensa Nacional, si no estará empapada de hasta del programa de seguridad que viene, pero muchas cosas buenas que van a pasar en estos años. miren, la presidenta de México ayer dijo que este es el tiempo de mujeres y que se va a trabajar para que se garantice que todas las mujeres lleguen a donde y es la primera vez que una mujer preside la Sí. También vamos a abrir espacios de oportunidad. Y usted es la primera mujer que preside esta comisión en el Senado y bueno, también, pues es tiempo de mujeres y pues tenemos grandes mujeres. Muchas gracias. Gracias. Gracias.